En otras noticias continúa el flujo de pasajeros por el territorio nacional. Según el Ministerio de Transporte, con corta el primero de abril se han movilizado más de 5 millones de vehículos por las carreteras del país y más de 486 mil pasajeros por vía aérea. Para este puente largo de Semana Santa, con cuatro días festivos, miles de pasajeros han aprovechado para movilizarse al interior del país por vía terrestre. Según el más reciente reporte de movilidad entregado por la Dirección de Tránsito y Transporte con corte al mediodía de este 2 de abril, por vía terrestre, 5 millones 588 mil 786 vehículos han recorrido las carreteras del país Paso Peaje. Durante esta semana se han impuesto 6 mil 876 comparendos, las infracciones más sancionadas siendo no portar licencia de conducción, no tener la revisión técnico-mecánica y no contar con el seguro obligatorio SOAT. Desde las terminales en Bogotá, con corte al mediodía, han salido hacia los diferentes destinos 26 mil 420 vehículos con al menos 256 mil 200 pasajeros. Pues cuando uno va a ingresar, pues siempre que todo el tapabocas, hay veces que dos personas en el mismo puesto, o sea, en el mismo lugar no se puede y así. Los precios están normales, porque de Acacias acá 39 mil pesos y de aquí a Bucaramanga vale 75 mil. Por vía aérea se han movilizado 486 mil 667 pasajeros, de estos 388 mil 320 a destinos nacionales y 98 mil 347 a internacionales. Yo vine de Cali directo, llegué hace muchos días y ya me voy para Santa Marta. En mi país la prueba del COVID de 72 horas y el tema de la aplicación del coronavirus, igual cuando llegué desde el extranjero, desde Chile, me pidieron la prueba. Cabe recordar que el Ministerio de Salud expidió la resolución 411, con la que se unifican medidas para volar, entre las que se reitera el requerimiento de pruebas PCR para viajeros de vuelos internacionales no mayor a 96 horas, medida que se mantiene ante la aparición de nuevos linajes de la COVID-19. Muy bien.